Salsa, 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 salsa ¡Los vamos a hacer los tres! Salsa, 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 salsa ¡Va a bailarlo como quiera! Pa' que mueva fuerte tu cadera ¡Va a bailarlo como quiera! Rumba, rumba de vera ¡Va a bailarlo como quiera! Para vacilar, para cantar cuando quiera ¡Va a bailarlo como quiera! Son del Solar y Pantera Salsa, salsa caliente Salsa, salsa, salsa caliente Ya vamos a entrar en buen ambiente Salsa, salsa caliente Salsa, lo goza la negra Tomasa Lo bailaste el presidente Salsa, salsa caliente Salsa, salsa, salsa caliente 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 ¡Gracias!